¿Qué es la pobreza en el país? Un montón todavía de personas que son pobres en la Argentina. El índice de pobreza retrocedió al 37,3% en el segundo semestre del año pasado, por debajo de la medición del primer semestre de 2021, cuando fue del 40,6% y del 42% de igual semestre en 2020. Esto es lo que informó el INDEC. En tanto, el índice de indigencia ha entendido esto como el porcentaje de personas cuyos ingresos no les alcanza para procurarse, el mínimo de alimentación se ubicó en el 8,2% al término del segundo semestre del año pasado, contra el 10,7% en el primer semestre y el 10,5% en igual periodo de 2020. En base a estos números que son oficiales, los números del INDEC, en el último semestre de 2021 salieron de la pobreza, reitero, salieron de la pobreza, dice la información oficial, más de 920.000 personas respecto a igual periodo de 2020. Y la reducción de la pobreza, esta reducción de la pobreza, tuvo su correlato en el nivel de actividad de la economía que a lo largo de 2021 tuvo un incremento del 10,3%, reitero, todo esto según números oficiales. Y de esta forma, con una población estimada en 45 millones de personas, estas cifras implican que alrededor de 16 millones y medio de argentinos, más de 16 millones y medio de argentinos se encuentran en situación de pobreza y 3,6 millones o 3.600.000 personas son indigentes. No es poco, es muchísimo. Y sobre todo teniendo en cuenta que los números en Santa Fe son mayor, son mayor a la media, con lo cual la situación en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe es un poco más complicada en ese sentido. Los números son más y desde ya algunas organizaciones sociales han salido a decir públicamente a través de los medios de comunicación que en el caso de Santa Fe específicamente la pobreza es algo que está muy difícil de enfrentar, por lo menos en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario, que son dos polos urbanos dentro del llamado interior del país con muchísimas complicaciones en este sentido. Números oficiales que, reitero, vienen a través del INDEC.